Hola Vigilantes, soy Ertla, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las seis claves de Los Secretos de Alexia, de Susana Rubio. Clave número uno. La novela la pública Montena, en su tradicional edición de tapa blanda y solapas, tiene 415 páginas en las que vamos a conocer a Alexia, que nos va a atrapar completamente con su historia. Clave número dos. A ver si consigo hablaros de esta historia sin haceros un spoiler, por cierto. En esta primera entrega conocemos a Alexia, que es una joven que está empezando la universidad, junto con su mejor amiga Lea, que tiene una forma de ser en la que se complementan totalmente, no hacen más que conocer a nuevas personas, e intentar llevar lo mejor posible esta nueva etapa de su vida. Sobre todo porque Alexia ha pasado un año y medio muy duro, a través del cual Lea ha sido muy importante en su vida, así que es hora de mirar hacia adelante y empezar en esta nueva etapa. Las dos pondrán todo de su parte. Muy pronto conocen a unos cuantos jóvenes que las traen de cabeza y más detalles a continuación. Clave número tres. La trama consiste en varios focos. Sí que es cierto que la historia de esta novela se centra con mucho peso en las relaciones entre los personajes, pero también intenta darle algo de profundidad a los personajes principales y también darle un poco más de dimensión a los personajes secundarios sin que caiga en el cliché de típica novela romántica. Así que el desarrollo que tiene esta faceta cambia un poco las tornas de cómo se percibe la novela. Y con la atención tan concentrada en la relación entre los personajes, es muy fácil pasar por alto el conflicto que se va desarrollando en torno al pasado de Alexia, ese accidente de tráfico que nos lleva a esta historia. La autora consigue hilar bastante fino. Sin embargo me ha parecido muy original la forma en la que la autora lo trata, consigue mantener al lector pegado a las páginas con distintos puntos de misterio, bien repuestos a lo largo de las páginas, que consiguen pues eso, captar la atención del lector en cuanto a eso y a la vez darle muchísimos focos en los que centrarse continuamente. Clave número cuatro. Unos personajes que me sorprendieron mucho. Y es cierto que tenemos personajes principales que copan absolutamente al primer plano de la historia y tiene un desarrollo bastante ameno, entretenido, coherente con el desarrollo de la novela y además está todo bastante bien economizado en la historia. Podrían tener mucho más dinamismo, pero en general creo que en este punto de la novela han hecho la función para la que estaban creados, aunque tampoco da mucho más de sí. Sí que se entreve un poco el conflicto de fondo de cada uno de estos personajes. Luego los personajes secundarios han quedado un poco como relegados a la mera eficiencia. Concentrándose un poco más en hacerlos cumplir con su función durante el relato, es evidente que la autora ha planteado un elenco bastante amplio para dar diversidad a una historia que utiliza con bastante efectividad la atención sexual como gancho durante la lectura. En general están bastante bien planteados, dan bastante de sí, consiguen lo más importante de la novela que es enganchar al lector y mantenerlo pegado a las páginas, cumpliendo con su premisa de ser una lectura que se lee muy rápidamente. Clave número cinco. La novela está narrada en su mayoría desde el punto de vista de Alexia y aunque tenemos diferentes puntos de vista que van aderezando la historia y hacen que la lectura se haga un poco más dinámica y que tenga menos monotonía dentro de lo que viene siendo el dinema personal de la protagonista, intentamos un poquito más algunos de los diferentes personajes que toman ese control de la narración durante algunas páginas. Son apariciones que me parecieron demasiado escuetas, quizás podrían resultar incluso hasta forzadas, pero en general tienen el efecto deseado que es distraer un poco la atención del personaje principal, del foco principal y así relajar un poco el avance de la historia, controlando mucho mejor el ritmo de la novela. Clave número seis. Seguro que tengo que señalar de esta novela es que, sobre todo al principio de la lectura, da la sensación abrumadora de que se van atropellando un montón de acontecimientos que van acaeciendo en la vida de nuestra protagonista y los personajes que la van rodeando. Sí que es cierto que la autora intenta componer rápidamente un elenco cerrado y bien armado, pero da la sensación de que ha quedado todo como muy forzado, sobre todo al principio. Luego va manejando un poco mejor los personajes, va desarrollando esas afinidades que deberían haberse percibido un poco mejor al principio, de tal forma que termina dando como resultado el efecto deseado para la lectura. Si algo me ha gustado muchísimo de la novela es ver que tiene la intención de ir mostrando desde un tono quizá un poco más realista, como es el desarrollo de la vida de Alexia, sobre todo manteniendo también en cuenta las circunstancias, el contexto para el que está planteando esta trama. La autora no ha dejado que los personajes caigan en el heroísmo gratuito, que plantea ciertos principios y que se aferra bastante bien a ellos sin que quede forzado en los personajes. Pero también le da bastante margen a estos personajes para que se internen en zonas más grises, se contradigan un poco a sí mismos. En general, es una novela que está bastante bien desarrollada, está bastante bien hilada y sobre todo que al final la trama consigue dar esos giros, esas sorpresas y uno de los puntos más entretenidos de la novela es ver cómo evoluciona el personaje, si bien como os decía antes. Al principio tiene esa sensación de que se atropellan los acontecimientos, luego se van espaciando y vas teniendo un poco más de tiempo de reflexión, ves cómo es el personaje el que le va dando ese espacio a los sucesos para que se desarrollen. Y creo que ha conseguido una novela muy entretenida, que mantiene al lector pegada a las páginas y que me ha sorprendido muy gratamente. En definitiva, eso ha sido todo por mi parte. Os animo a que descubráis los secretos de Alexia, que me dejéis abajo en los comentarios qué os ha parecido la novela, si ya la habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo!